Estaba la tarde, pero estaba bien fuerte el tráfico Sí, es el que ya no jaló Ya no jaló el ventilador ¿Es el ventilador? Es que haz de cuenta que ya no enfría, o sea, ve Ya desde ayer no está jalando el ventilador Prende el foquito, pero el ventilador ya no se escucha Ya no se escucha desde ayer Ok Este problema, seguramente va a ser el termostato, perdón, el timer Casi estoy seguro que va a ser el timer Entonces ahorita lo que voy a hacer es girarlo Con un desarmador Para ver que hace Y este modelo trae el timer aquí abajo Vamos a darle vuelta a ver que hace Y ahí ya entró Y ahí ya debería de estar trabajando el ventilador Listo, vamos a darle vuelta Pues el ventilador ahorita se quedó pegado Por estos días que quedó Aquí lo voy a poner arriba Vamos a darle vuelta a ver Vamos a ver si Ok, aquí está Vamos a tener un ventilador Entonces aquí desconectamos Terminales Bueno, con estas tapas hay que tener cuidado porque no están atornillados Y es muy fácil que se pueda llegar a quebrar de aquí Entonces lo vamos a girar Y el aspar lo jalamos hacia delante Y ahí sale Y posteriormente tenemos tornillos de un cuarto Entonces lo vamos a aflojarlos Sacamos aquí esta parte de adelante Ojo con el empaque No se nos vaya a perder Y ahí ya Sale el ventilador Bueno, el motor Y aquí vamos a sacarle también este empaque Ahora lo que sí es cuando metemos los ventiladores Es que veamos que pues sean iguales Y lo que puede llegar a cambiar es el tamaño del aspar De estos venden de poste largo y poste chico Yo por lo general los compro todos largos Y si alguna vez ocupó el chico pues ya lo corto Antes de tornar la tapa difusora Bueno, aseguramos que gire y no pegue Y ya ponemos la tapa difusora Esta tiene el lado Tiene una abertura pequeña aquí Esa la que debe de quedar hacia abajo Vamos a ver con el botón aquí Y ya estoy girando el ventilador Vamos a dejarlo un ratito haciendo prueba Para ver que comience a enfriar Y sería todo